En el aula del colegio, en un cálido rincón, se sentaba echando la siesta a un conejito dormilón. Se había metido en el cole. Lo encontró la secretaria en el patio del cole y cuando lo acariciaba notaba lo contento que estaba. El conejito por eso decidió meterlo en el cole donde no tendría miedo ni frío. La seña de los niños de infantil vio al conejo dormido y dijo mirad lo que tenemos aquí. Todos miraron con caras sorprendidas. Es lo mismo que un peluche suave y minoso. Y sus patas parecen bolas de algodón. En la asamblea de clase, todos eligen el nombre. Todos querían sentarse al lado de él. Este conejito pronto aprenderá a leer y a escribir, dijo una niña, y a sumar y a contar, dijo otro. El conejito estaba muy atento. Era inteligente y sus compañeros estaban contentos con su nuevo amiguito. Antes estaba en el campo y ahora en el cole, bien acompañado. Cuando todos se marchaban, él se ponía a descansar. A la entrada todos le saludaban. Se convirtió en el rey del cole. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!